El Colegio de México y el Centro de Estudios de Asia y África presentan Asia y África en Perspectiva, una serie de podcast sobre los 60 años de historia del Centro de Estudios de Asia y África. Les damos la bienvenida a Asia y África en Perspectiva a un nuevo episodio de nuestra serie dedicada a los 60 años del CEA. Mi nombre es Roberto García, profesor e investigador de estudios budistas. Hoy conversaremos con Michiko Tanaka, profesora del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, donde desde 1973 se ha desempeñado como profesora e investigadora en el área de estudios sobre Japón. Michiko ha investigado distintos aspectos de la cultura japonesa que abarcan, entre otros, la historia de Japón de los siglos XIV a XX, los movimientos sociales japoneses, así como la interacción del arte y los artistas entre México y Japón, con un interés especial en el teatro de Sekizano. Michiko ha publicado distintos libros y artículos entre los que destacan la historia mínima de Japón, así como tres libros sobre política y pensamiento político en Japón que abarcan desde el 1600 hasta el 2012. Entre otras cosas, Michiko fue egresada en el 70 de la segunda generación de maestría en estudios orientales y también fue miembro fundador y secretaria general de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, Alhada, entre 1997 y 2003. Bienvenida, Michiko. Mucho gusto. Quisiera comenzar, Michiko, pues pidiéndote que compartas con nosotros tu experiencia personal sobre cómo llegaste a lo que en aquel momento era la sección de estudios orientales. Yo cuando llegué a México, 2 de noviembre de 1967, yo ya estaba admitida como alumna de maestría sin saber español. Entonces, la profesora Graciela Lama, quien era directora entonces, me recomendó estudiar español y tomar un curso de seminario de traducción ya que yo sabía japonés, aunque no sabía español. Bueno, y también tomar cursos de licenciatura con estudiantes de CI, de la historia moderna de México, de la historia de las Américas, sistema político, bueno, todas esas materias que llevaban los muchachos de religiones internacionales. Yo soy compañera de Soledad Roaiza, por ejemplo. Y el curso que estaba, pues que había arrancado en septiembre, era pro-periótico. Y durante un año de pro-periótico, después, en 68, oficialmente empezaba programas. La profesora Graciela de Lama, o embajadora, ella era así como muy sabia en manera de incorporar y cohesionar grupos muy variados porque eran de diferentes países de Latinoamérica, tanto profesores como alumnos, incluso de entre profesores, muchos eran extranjeros. Entonces, ella organizó viajes de estudios para conocer civilización valla. Nos llevó durante dos semanas en un avión de UNAM, que no tenía aire acondicionado, desde aquí hasta Mérida, fuimos a ver también hasta Chichinitza, pero visitando diferentes sitios arqueológicos, donde todavía no había puente, usábamos panda. Bueno, esto estuvo muy interesante. Ahora, a 68, se estalla la huelga, como en junio, y el Colegio de México también participa. Yo asistía a asambleas, como buena japonesa disciplinada, pues asistía a todas. Y como asistía a todas, me incorporaron en consejo y tenía que hacerme cargo de contabilidad, de reconectar cuotas que tenía que pagar y vender cosas que tenía que vender. Bueno, ese año era también de Juegos Olímpicos. Como no había muchos japoneses que hablaba español, a pesar de que mi español no era muy bueno, me invitaron a colaborar como edecana y estaba apoyando el grupo de Bolívar Baronil, que vivía en vía olímpica y diario íbamos hasta deportivo olímpico. Y el fin de semana llevaba al Museo de Antropología, Teotihuacán, y eso era mi actividad. En eso ocurre el masacre del 2 de octubre. Mi marido, que era profesor, nada más daba unos cursos en Politécnico, aunque su trabajo principal era de economista de Pemex. Él asistió a esa reunión para informarse de qué estaba sucediendo. Iro a presa. Se quedan allá, en cárcel. Durante tres años y dos meses, mi marido en cárcel, pero yo seguía. Graciela de la Lama, amablemente, me ofreció inmediatamente beca familiar y tuve suerte de que los compañeros del colegio, que eran casi únicas personas que yo conocía, eran muy solidarios. Tanto los compañeros de mi generación, que es de tercera, y la de seminario de traducción, que era de segunda generación. De primera generación, bueno, de segunda generación, estaba ahí la César Pérez, que después hizo carrera de diplomático. Estaba Blanca Torres, argentina, que después se fue a Venezuela, en la Universidad de los Andes. Y Eduardo, su apellido se me fue, hizo la tesis de historia también, es venezolano, de la Universidad Central. De la segunda generación, no, de mi propia generación, que es la tercera generación, estaba Óscar Montes, que es argentino, hizo su tesis sobre OE Kenzabro, tradujo, trabajó de OE Kenzabro, de asunto personal, me parece. También estaba ahí Liriana Mesa, cubana, que se casó con un psicoanalista que vivía en México, y también ella se dedicó a ese oficio para los niños. Y también Carmen Fierro, es el lingüista, que hizo tesis sobre fonética japonesa, y ella era muy solidaria, es una mujer preparada bien por su madre, norteamericana, de llevar homekeeping, ¿no? De vestir casa, por ejemplo, hacer cortinas, hacer ropa para niños, porque, como yo me quedé sola, y en ese momento habíamos comprado un departamento económico, y yo tenía que amueblar y vestir el nuevo departamento. Bueno, finalmente, de todos modos, pude pasar esos años, terminé mi maestría, ¿sigo todavía? Me gustaría aquí detenerla un poquito y preguntarle, es decir, hemos visto en otras conversaciones que la primera generación de la maestría, o del programa de la sección de estudios orientales, era una, tenía una formación, digamos, que abarcaba diferentes temas, todos de Asia principalmente, al mismo tiempo, y la especialización, digamos, era la lengua. En el caso de la generación a la que usted perteneció, ¿seguía siendo esta la estructura de la maestría? Este, es diferente. Yo creo que a partir de segunda generación ya empezaron a ver esta en propediótico, donde además de curso de lengua, que es especializada para área, había cursos comunes que compartíamos. No todas áreas. Me parece, por ejemplo, había uno que introduccionó a estudios de Asia-África, me parece que daba, no, no estudios de Asia-África, sino que civilizaciones de Asia-África, que compartía dos profesores, profesor Roberto Kadiya Sakai, es un literato y pintor destacado argentino, pero que nos dio curso para los estudiantes de áreas de Japón, no sé, a lo mejor también de todas áreas, porque eran básicamente sobre la cultura de Asia-Orientar. Y también en un segundo semestre quedaban profesores visitantes. Por ejemplo, para nosotros había profesor Miwa Kimitada, de Relaciones Internacionales, también profesor Ishida Takashi, que dio Política y Sociedad Comparada. Y en eso yo creo que asistimos estudiantes de áreas de Japón y China. Entonces yo creo que así como que va coestructurando un poco según la necesidad. Y era tres años en total. Entonces un año de propediótico y después ya el materias. Claro. Y una vez entonces que usted concluye su estudio de maestría, ¿en qué momento se incorpora a las actividades ya docentes y de investigación de nuestro centro? Lo bueno de entonces es que tres años es para tono cursos. Terminando tercer año, que sería segundo de maestría, apenas empezamos su investigación de tesis. Así que yo, igual que la Susana de Valle, a quien nos contrató Graciela, como auxiliar de investigación para un nuevo seminario de investigación colectivo que arrancó en ese momento en centro. Dirigido por Produt Mukherjee, que es especialista de, bueno, historia de pueblos eslavos. Él hizo su doctorado en estudios eslávicos en Londres, y trabajaba yo creo que en la Universidad de Australia o algún lado. Y cuando le invitaron, le interesó mucho venir a México porque su tema era movimientos agrarios en Bohemia. Entonces él quería hacer comparación de movimientos agrarios en México, que era famoso, la revolución agraria. Y entonces el seminario se llamaba Movimientos agrarios y cambios sociales en Asia, África y América Latina. Más o menos, casi todo el mundo. Entonces, cada uno, Susana de Valle trabajó sobre el movimiento mesiánico en un pueblo indecano, creo, en India. Profesora Céle Magüero, que en ese momento incorpora en el centro, como era de primera generación, pero fue a Francia a hacer su doctorado y terminando sus cursos regresó. Entonces ella trabajó sobre el maudismo en pueblos islámicos. Y a mí me tocaba trabajar sobre movimientos campesinos, que se supone, en contraste con los movimientos que investigaba a Susana y Selma, que son religiosos campesinos. Mis estudiantes, mis campesinos japoneses, pues no eran movimientos religiosos, se supone. Sin embargo, fue muy interesante, porque a medida que voy a ir profundizando en el modo de organizarse, en el modo de legitimar movimientos, me doy cuenta que hay una base de organización de cultos o de ritos de las comunidades de culto a los Kami, alrededor de Kami. Yo no llamaría como sintoísta, yo siempre digo Kamiismo, pero porque son diferentes del Kamiismo del Estado y Kamiismo de las comunidades. Y entonces empezamos así a trabajar como auxiliar de investigación. Y al terminar mi tesis, en finales de 72, y ya a partir de 73, me contrataron como profesora investigadora. Y entonces ya a partir de ese momento usted ya se integra a la planta docente, digamos. Sí, sí. Y usted ha mencionado, bueno, a diferentes personas, por ejemplo, Susana de Valle, Selma Güero, la misma Graciela de la Lama, que eran pues colegas con las que participaba a lo largo de, bueno, desde que estaba como asistente, como auxiliar. A lo largo de su carrera como profesora investigadora siguieron teniendo con estas otras profesoras y con otras personas del Centro, siguieron teniendo colaboraciones colectivas como esta iniciativa de la que nos hablaba ahora. Bueno, este seminario de investigación de movimientos agrarios y cambios sociales en Asia, África y América Latina duró bastante tiempo. Incluso cuando se llevó a cabo el 30º, o sea, 30 congresos internacionales de estudios orientales que cambió nombre, como estudios de ciencias humanas en Asia y África del Norte. Sí, Chichán. Sí, Chichán. Entonces, en ese congreso, nuestro seminario fuimos anfitrión de un seminario, creo que se llamaba seminario, que tenía siete sesiones. Casi diario, mañana y tarde, teníamos sesiones. Tuvimos muy buena asistencia, muy buenas discusiones, participación de académicos de diferentes partes. Y se publicó un libro que editó Seno Magüelo. Esto, a pesar de que nuestro director del seminario, que ya había fallecido, creo que en 73, no me acuerdo en qué fecha exactamente. No, 73 no puede ser. Un poco antes del congreso, como 75 yo creo que falleció, porque él fue a la reunión donde se decidió la sede de este congreso en México. Claro. Y este congreso quizás si nos pudiera platicar un poco más de la experiencia en términos muy generales, porque sabemos que fue un congreso multitudinario. O sea, hubo, se dice, cerca de 2.000 asistentes como ponentes de diferentes partes del mundo, todos especializados en las regiones de Asia y África. Y es una experiencia, pues, inédita y que tampoco se ha repetido algo tan grande en el Colegio de México. Bueno, en ese, por ejemplo, de nuestro seminario, creo que se llamaba Campesinado y Estado Nacional. Y en ese seminario asistió, por ejemplo, un destacado historiador de historia social, Furushima Toshio y muchos otros, no voy a nombrar a todos. Pero también hubo una cosa muy importante, muy interesante. Quien fue organizador académico principal fue José Tiago Sintra, que es un brasileño de la primera generación, quien llegó como exiliado político después del golpe de Estado auspiciado por Estados Unidos en Brasil en 65 o 64. Y él, a pesar de que todos sus compañeros se fueron a Europa o Estados Unidos a hacer doctorado, él no podía salir porque era exiliado. Su estatus no permite salir de México. Y, por lo tanto, él escribió tesis sobre inmigración japonesa en Brasil, que se publicó como una jornada, un pequeño libro. Entonces, es la persona muy inteligente. Él era secretario de Estado en Brasil, en este gobierno, encabezada por un comunista. Entonces, él, cuando hacía de coordinador académico, por ejemplo, o cuando yo era alumna, él era coordinador, era muy exigente. Nos pasaba unos 30 hojas impresas en ambos lados de título de libros que, mira, tienes que leerlo en curso de maestría todos estos libros. Es una persona así y era capaz de hacerlo él mismo. Y era él quien organizó contenido de congreso y, obviamente, estudios orientales, que era la tradición, era congreso más, o sea, era la asociación, sociedad académica más antigua del mundo. Cambia el nombre, ¿no? De ciencias humanas. De ciencias humanas. Sí. Y invitar académicos que no vendría por, así por su propia iniciativa, dado que es una anquilosada sociedad, ¿no? Él invitó, por ejemplo, los jóvenes investigadores de Asian Studies, quienes eran contra la guerra de Vietnam. Y los que criticaba, como lo que Saida ha hecho, ese ensayo de orientalismo, criticando, también había en cada país, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, muchos jóvenes estaban críticos a sus mayores, sus antecesores académicos, por ser colaborador incondicional del Estado y no tener voz en contra de algo que veía que no era correcto, ¿no? Entonces, estos, este grupo son Association of Consan Asian Scholars. Publicaba también su boletín, una revista y todo. Entonces, Chego Sintra invitaba a estas personas. De Japón también llegaron a gente que él como que marcaba académicos que tenía posturas críticas a la orden internacional. Entonces, es interesante porque todo el marco de esta gran reunión, este gran congreso, claramente tenía un perfil políticamente libertario, de izquierda, y eso de alguna forma marca el tipo de estudios que se hacen también, o que se han hecho en nuestro centro también durante estas décadas. ¿tú pensarías, mi chico, que este congreso sirvió, le sirvió a ustedes, a los profesores, a los investigadores que estaban en ese momento en el CEA, le sirvió para establecer redes de gran, digamos, envergadura, de gran alcance? Yo creo que era muy atrevido pero muy importante de no quedarnos una institución, una sociedad provinciana con pocas aspiraciones, no, sino que era un congreso, sede de un congreso que tenía larga historia, y además pues creo que tomaron una María, no sé, Isabel Sheraton o sea, espacios donde alojaba la gente, donde había reuniones, también era como muy, yo no sé quién había realmente financiado, supongo que también había apoyo del gobierno de México, pero también esa asociación tiene muchos recursos, ¿no? Claro. Entonces me da la impresión mi chico de que este gran congreso sirvió para generar pues esta como decirle, esta sensación, esta aspiración y de que el centro podía convertirse en un gran referente para los estudios sobre Asia y África. Y esto me lleva a conectarlo con otra gran iniciativa que entiendo surge también en el centro y que luego pues expande hacia otras partes que es la asociación latinoamericana de estudios originalmente afroasiáticos de Asia y África. Sí, sí. Ahora, yo pensando, bueno, tomando en cuenta que ese congreso se lleva a cabo en el 76. Ahora, centros se fundan en 64 y para esta fundación especialmente para convertirse como un centro, no como sección de estudios internacionales, tiene que ver mucho el apoyo de UNESCO. Yo creo que congreso mismo también UNESCO apoyó mucho. Y esto, este, compromiso de ese apoyo de UNESCO en marco de, creo que era diseño de diálogo este-oeste y este-oeste no era de política porque en ese momento todavía vivo era la Guerra Fría y este-oeste significaba eso, pero aquí no era en ese sentido civilización occidental y oriental, ¿no? Entonces, en ese sentido, al aceptarse ser sede, el Colegio de México tenía que hacer esfuerzo de que el programa fuera regional, o sea, que participen tanto docentes como alumnos de diferentes países latinoamericanos y que tendrá que capacitar tanto docencia universitaria como funcionarios públicos al servicio de cada país capaces de hacerse cargo de servicios exteriores. Y si tú revisas los egresados de primera generación y yo creo que segunda también, en primera especialmente muchos se fueron en diplomacia, servicio exterior. Otros se fueron vetados para ser docentes en propio centro. Y cuando en marco de ese congreso donde llegaron más académicos destacados de bueno, escuela orientalista si quiere, ¿no? de bíblicos o de filosofía, budismo, ¿no? Toda esta gente estuvieron de acuerdo crear una asociación latinoamericana de estudio de Asia y que ahí sí no hicieron orientales desde el principio. Y este yo creo que primer congreso se llevó a cabo en UNAM en año siguiente, creo que 77 me parece. Y después ya la segunda era en Colombia, Paipa, es un lugar, una ciudad de agua termal, no sé, quizás por la facilidad de esta instalación. Luego, la tercera, el tercer congreso era Río de Janeiro, cuarto se iba a hacer en Venezuela que no se hizo, quinto Argentina, sexto en en Habana, ¿no? Así, efectivamente, se hizo de manera regional y latinoamericana con apoyo de gobierno, o sea, Comisión UNESCO, ¿no? De cada país, creo que tuvieron algo que ver con esta. Y entonces supongo que esta, o sea, el hecho de realizar estas reuniones en diferentes partes de Latinoamérica con un objetivo común que era finalmente estudiar críticamente realidades antiguas y modernas de Asia y África, quizás empezó a generar la noción de que había realmente interés en tener estudios serios, digamos, sobre el tema. Yo creo que al principio básicamente era así, a pesar del cambio de nombre y todo, pero el campo en que venía a estudiar o que teníamos capacidad de enseñar era de humanidades básicamente, filosofía, literatura, pero realidad nos va alcanzando que especialmente bueno, China primero era una noticia, revolución cultural, Tiago Sintra estaba fascinada, estaba a cargo de publicaciones, entonces de revista y dedicó dos números a la revolución cultural de China y después digamos el milagro económico de Japón, su presencia mundial como la potencia económica y mientras tanto en Medio Oriente siempre era noticia por conflictos que había, ¿no? Entonces necesitaba fortalecer la parte de ciencias políticas, de ciencias sociales, relaciones internacionales y todo esto, ¿no? Y en ese sentido en la área de Japón como la profesor Pilar al principio era Kajiya Sakai, ¿no? Que es de literatura clásica excelente traductora y además pintor, ¿no? yo no sé exactamente esa razón por qué, pero él salió, dejó nuestro centro en 1970 y lo que hace falta de una docente sólido suplió básicamente por profesores visitantes y en este sentido Graciela Lama era muy inteligente y capaz de obtener colaboración y ya lograba que los profesores visitantes japoneses sintiera nuestro proyecto como suyo sentía que tenía que apoyar entonces uno tras otro profesores de primer orden la gente que después de no sé décadas ya se ve de qué tallo eran estos profesores que llegaron Tsurumi Shunsuke Ishida Takashi Nagai Michio Mitamonesuke bueno sigue la lista y el Unesco bueno el apoyo de Unesco duró 10 años entonces estas profesoras visitantes estaban apoyadas por Unesco Comisión Nacional de Unesco Japón y también de Unesco no sé Egipto Unesco o sea de varias partes de India por ejemplo también bastante sistemáticamente había profesores visitantes en caso de Japón al terminar esta de proyecto Unesco el gobierno de Japón a través de Secretaría de o sea en Japón se llama Ministerio de Asuntos Exteriores tenía sección cultural sección dos de cultura mantenía el mismo política y después se fundó Fundación Japón ellos continuaron muy decentemente sin interferir respetando la propia propia que es sugerencia de profesores visitantes que fue muy importante porque nos dio tiempo de formar docentes tener ciertas publicaciones básicas y ya teníamos docentes que son capaces de dar cursos en español y entonces ya podíamos negociar aquí mismo aquí también hay fondos de relaciones exteriores al principio había mucho escepticismo de qué tan serio puede ser académicamente si merece o no ser un centro del Colegio de México porque algunos colegas tenían siempre nos miraban que sin embargo vamos sacando egresados sacando publicaciones y reconocimientos y entonces pues ya no podían decirnos que sobraba claro pues me queda claro mi chico que todas estas iniciativas que surgieron del centro incluyendo bueno la participación del centro como sede de Cichan la formación de Alada en donde participó el centro con otras instituciones de América Latina y otras iniciativas como la revista de estudios de Asia y África por ejemplo que han sido pues importantísimas para la difusión del conocimiento de lo que se produce acá me queda claro que el centro ha contribuido enormemente al conocimiento de Japón en el caso del área específica de la que tú formas parte y de Asia y África en general me gustaría invitarte a quizá pues darnos algunas ideas sobre lo que tú consideras que son las principales contribuciones del centro al estudio de Japón y quizá también de los temas generales de Asia y África bueno yo creo que primero más que nada formación de especialistas ahora durante mucho tiempo se quedaban en pasantes o sea no terminaba tesis o sea no todos titulaban porque en México no era necesario tener tesis incluso de licenciatura pues ahora poco a poco se va aumentando las exigencias y este incluso llegamos a abrir maestría y formamos aún con muchas limitaciones pero aplicando el mismo método de colaboración con especialistas de área de profesores visitantes o profesores visitantes que ya regresan en su país en México a Japón nos apoyaba para que nuestros estudiantes viajan a Japón para hacer su estadía de investigación cuente con la suficiente orientación necesaria y pueda trabajar con fuentes adecuadas y por lo tanto se logre muy buen trabajo incluso merecedores de premios por ejemplo Lloranda Muñoz o Amaury son de mejor tesis de doctorado de esos años y también importante es obviamente publicación revista es importante aunque últimamente creo que no somos muy activos en el área de Japón pero revista fue ahí donde se podía canalizar nuestras producciones y también pueden aportar especialistas de otros países se leían en círculo limitado de especialistas eso hay que decirlo pero también en el área de Japón tuvimos cierta política de hacer cubrir carencias una una serie en colección que se llama estudios básicos sobre Japón que es otra traducción de alguna obra que considera más útil como por ejemplo economía japonesa estructura y desarrollo de un economista japonés y la de Mitamuneske psicología social de Japón moderno colección de sus obras pero Mitamuneske es profesor visitante pero también publicamos un libro muy grueso que sirve creo que hasta ahora todavía tanto metodológicamente como contenido mismo y otro es no traducción de obras sino compilación de documentos que sería apoyo para docencia o iniciación en algún tema para investigación que es la política y pensamiento político en Japón o historia documental de la educación modernización educativa en Japón o lo que queda pendiente que no se ha publicado pero sobre acciones y pensamiento feminista también este tipo de publicaciones y otra tercera es la desarrollo de colección en la bioteca la muy pequeña yo diría todavía muy pequeña colección en nuestra biblioteca Daniel Arcosio Viegas será quizá mejor en mundo hispanohablante sobre Japón yo no sé de otros áreas pero yo creo que cada área hizo esfuerzo de obtener comprarlo o obtener donación obtener recursos para comprar y esto dio una cierta base para que en era digital tomara en cuenta estos temas y estamos muy bien en el sentido porque mejoró mucho acceso a la información si no tenemos libros por lo menos sabemos dónde dónde está y hay alegros de obtener acceso prestamos interbibliotecarios y ese tipo de convenios pues para ir cerrando mi chico me gustaría señalar que este año estamos celebrando los 60 años de nuestro centro del cual pues tú eres ha sido una parte importante en la historia del centro y sigues siendo porque sigues formando personas sigues produciendo libros me gustaría que nos compartieras algunas de tus reflexiones sobre cuáles son las perspectivas tuyas sobre el centro a partir de ahora qué es lo que viene para nuestro centro en los próximos años bueno hace 60 años el ambiente cambió mucho ahora nadie discute importancia de estudiar Asia o África también hay varias opciones hay muchas universidades ofrecen lengua historia o materias relaciones internacionales y en ese sentido no somos únicos ni somos privilegiados que apoya UNESCO o algún gobierno sin embargo hemos ganado cierto reconocimiento y esto yo creo que debemos de hacer esfuerzo de mantener que merezcamos o sea que sea un centro que de veras esté actualizado y que esté abierto para colaboración yo creo que para doctorado que queremos retomar próximamente nosotros tenemos que contar con la colaboración de colegas de diferentes instituciones en diferentes países no sólo de área propia por ejemplo en caso de Japón en Japón hay muchos especialistas con quien tenemos que contactar y contar apoyo pero en España Brasil Argentina Colombia Cuba hay países donde hay gente que se ha formado y que está trabajando independientemente de que sea nuestro ingresado o no ingresado podemos contar para reforzar nuestro programa y también la facilidad cibernética nos permite tener eventos compartidos o tener proyectos de investigación en que quizá no podemos hacerlo todo digital todo cibernético pero cierta fase de trabajo se puede hacer o reunirnos en algunas ocasiones de congresos algunos eventos algunas celebraciones reunirnos y echar a andar proyectos que se pudiera hacer seguimiento con apoyo cibernético claro pues te agradezco mucho por haber conversado el día de hoy conmigo por haber compartido todas tus opiniones y reflexiones tanto sobre el pasado como sobre el presente y el futuro del centro de estudios de Asia y África ha sido un placer mucho gusto gracias por escucharnos les invitamos a seguir explorando distintos aspectos de la memoria histórica de nuestro centro en futuros episodios en que seguiremos conversando con integrantes del centro de estudios de Asia y África esto fue una producción de la coordinación de educación digital del colegio de México